Hoy, promoción de locura, porque en Claro engordamos tus recargas. Recarga tu Claro prepago y llévate gratis hasta cincuenta por ciento de tu recarga, según el voto que recargues. Para que hables mucho más con cualquier número fijo móvil de Claro, Lodistán o Nextel a nivel nacional. ¿Qué esperas para cambiarte a Claro?